¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña La caribeña La caribeña Nuestra tercera balota es la número 5 En la cuarta y última balota El número 6 9956 9956 Es nuestro número ganador En esta tarde de viernes 19 de noviembre De 2021 Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores Y saludamos de manera muy especial A las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña Desde el municipio de Sabana Grande En el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Y nos vemos esta noche a las 10 y 30 En nuestro próximo sorteo La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? Feliz tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video